Lota larga de vecino, lo buscan a Cavari, pelota contra el área, le va a bajar el Ibi, lo bajó, quiere enganchar, descarga atrás, bien para Viña, juega por derecha, ahí vino para Nández, toca al medio para dar a caeta, caía Nácter, no pasa nada, dice Klaus, que siga el juego, qué pito el árbitro, qué pito el árbitro, está caído, está caído Nández, qué pito penal, qué pito penal, a ver señor, dónde fue la falta, adentro, adentro, el área, allá está la repetición, es penal para Uruguay, demoró Rafael Klaus en indicar la incidencia, incidencia, termina pitando la falta, penal uruguayo Martínez. Sí, creo que se la confirma el asistente, daba la impresión que se lo llevaban por delante a Nández, y el árbitro siguió la jugada, pero el asistente lo hizo volver y le sancionó la infracción. El primer asistente, señor Danilo Manis, fue el hombre que por el intercomunicador lo dice a Klaus, mirá que lo bajaron antes, porque el árbitro dejaba seguir la jugada, el juego está detenido, lo están chequeando en el bar, ah, para mí es penal, es penal para Uruguay Oscar. Antel te da el triple, porque con tu nuevo plan, o renovando el que ya tenés, triplicás los llegas por un año, con tarjeta D, tenés tres pagos para la compra de combustibles en cientos de supermercados y minimercados de todo el país, todos los días y todo el año, sentite bien Uruguayo, tenés tarjeta D, la tarjeta D, todos. Ángel Romero fue el hombre que lo bajó a Nathan Nández en el área paraguaya, Klaus dijo, siga el juego, en línea el señor Manis dijo, no, fue penal, levantó la bandera, le avisó el árbitro, hay tiro, penal para Uruguay chequeado en el bar, obviamente penal. Le va a pegar la pelota a Cavani, allá llegará Cavani para el disparo, va el hombre del Manchester United, por Radio Carro, estamos a M850, la radio de la Copa América de Selecciones en Brasil 2021. Llegará Cavani para disparar, se seca el sudor con la camiseta. Atención, espera, Antony Silva, agazapado con los tres palos, llegará Cavani, la orden de clave a Uruguay, va Cavani al arco, ¡Gol! Uruguay, 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 Cavani, ¡Gol! Uruguay, 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 de penal, señores, el remata a media altura, al medio del arco, el disparo de Edinson Cavani, el arquero fue al posto izquierdo, merecía Uruguay, jugaba mejor Uruguay, presionaba más Uruguay, de penal, Romero, lo bajó a Nández, hay gol uruguayo, uno para Uruguay, cero para Paraguay, Edinson Cavani, el autor de goles. ¡Golazo de Cololó! Muy buena definición de Cavani, con toda su experiencia, con toda su calidad y categoría, para tomar la responsabilidad del gol, ejecutar el penal y transformarlo en el 1 a 0, más que justo y merecido con lo que se ha visto en este primer tiempo. No ha podido Paraguay encontrarle la vuelta a un Uruguay muy movedizo, con mucho juego hacia adelante y que no ha permitido a los guaraníes tener la pelota. Gracias. 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 Gracias.